hola instagram buenas tardes aparezco por aquí porque os quiero contar de mi experiencia en berlín en el fascia research congress así que espero un momentito a que os vayáis conectando instagram me avisa de que os está avisando ahora de que he comenzado el directo mientras tanto me voy organizado organizando un poquito mis apuntes vale así que a medida que os vayáis conectando a hacerme saber que me vais escuchando y viendo bien y esto hola veo que se empiezan a conectar personas hola bienvenida entonces voy a esperarme un ratito más para para daros la oportunidad de conectarlos y mientras tanto quería mirar las preguntas que me habíais dejado en instagram hola hola bienvenidos entonces hoy os voy a contar un poquito de cómo me ha ido el congreso sobre fascias de lo que he estado posteando en instagram a lo largo de la semana pasada vale entonces esto os quería un poco contar de en qué consistía hola hola bienvenidos vale vale entonces os cuento un poquito entonces bueno por si no hola hola por si no me conocéis me llamo julia data y me dedico a enseñar anatomía a profesores de yoga aparte de esto hago una terapia manual que se llama rolfing que si no la conocéis puedes buscar en internet es muy interesante y esto creo que me dedico al rolfing hace 12 años ya y ahí es cuando me inicié con la anatomía y la verdad es que me encantó no pensaba que esa materia me iba a gustar y pero me ha encantado ay mira susana vía plana muy bien hola bienvenidos vale entonces esto un poco mi background es esto terapia manual enfocada en fascias y ahora profesora de anatomía hola que bien entonces el congreso de fascias es un congreso que se realiza cada tres años y es un congreso la idea es hola equilibrio yoga y salud me estoy distrayendo un montón entonces qué es el congreso sobre fascias se llama fascia research congress lo tenéis que buscar en ingleses en inglés si lo queréis buscar online tiene una página web bastante bien hecha con mucha información entonces es un congreso que se realiza cada tres años y la idea es de acercar el mundo científico al mundo de las terapias manuales entonces los ponentes en el congreso son todos científicos son gente que ha realizado estudios como se dice peer reviewed es decir estudios con validez científica no cualquier cosa y y presentan los resultados de su trabajo entonces son trabajos muy específicos que tienen que ver con miofascias en diferentes ámbitos y el público son terapeutas manuales provenientes la mayoría o muchos del mundo del rolfing rolfing es una terapia que utiliza una técnica de miofascial release una técnica miofacial es una de las primeras de este tipo entonces a partir de ahí hay muchos derivados en terapias manuales entonces el público en la conferencia eran principalmente gente obvia informada en rolfing o que es una terapia que proviene del rolfing creada por tom myers ex rolfer un famoso el que escribió el libro de vías miofaciales vías anatómicas quien más había fisioterapeutas pero principalmente personas que hacen terapias manuales utilizando técnicas distintas pero todas relacionadas con myofascial release que ahora no me acuerdo cómo se dice este término en castellano técnicas miofaciales supongo entonces en total había como mil personas a una barbaridad de gente en un sitio demasiado pequeño para todos la verdad y eso los ponientes todo científico científicos el público mayoritariamente terapeutas manuales muchos de eeuu luego de alemania italia de aquí de barcelona me encontré con dos más personas que conocía y un poco esto y la idea era acercar el mundo de la ciencia al mundo de las terapias manuales el que empezó el congreso de las facias es un señor que se llama robert schleip sale en todos los vídeos documentales sobre facias realizados en los últimos 10 años es un señor que tiene el pelo todo así flaco con el pelo blanco y una coletita no ha cambiado su peinado en años y siempre va con una camisa blanca planchada tiene un look muy así muy consistente entonces él es rolfer y también ha fundado ha creado un en una universidad en alemania que se llama ulm ha fundado ha creado una no me acuerdo cómo se llama ahora estoy súper cansada de todo el viaje y luego hoy tuve curso de osteopatía pero eso ha fundado un un sector de la universidad no me acuerdo cómo se llama esto en el que investigan las facias empezó con con siendo un departamento muy pequeño en significante y cada vez ha ido tomando más y más peso y entonces este robert schleip y el departamento de la universidad de un que él dirige pues son los que organizan el fascia research congress que creo que llevará más o menos 10 años un poco menos ocurriendo ese congreso entonces ellos invitan diferentes ponientes de todo el mundo a participar en este congreso en particular de memoria de ganas de ver a carlas teco que salió en el documental más reciente sobre fascias el documental que se llamaba o creado por el canal arte el documental se llama fascinante fascias lo he compartido un montón en facebook y en mi newsletter entonces carlas teco es una profesora e investigadora en la universidad de padua mi ciudad natal en italia y ella es especializada en fascias y creo publicó hace poco el primer atlas anatómico solo de las fascias y ella es una persona interesante en ese mundo porque tiene como se dice está muy she's barely invested estaba hablando inglés el fin de semana ahora me cuesta cambiar a castellano pero está muy implicada en la investigación de las fascias porque su padre es fisioterapeuta que ha inventado un método de manipulación de las fascias entonces tanto ella como su hermano que se llama antonio son investigadores en diferentes universidades el hermano es investigador en una universidad de eeuu no me acuerdo cuál y ella en la de padua y los dos estaban presentes en el congreso poniendo exponiendo sus y su investigación y la carlas teco es increíblemente sabe un montón es muy buena comunicator comunicadora súper maja súper humilde pero sabe muchísimo vale entonces hubo muchísimo más ponientes y tengo unos apuntes para un poco daros los puntos focales o las partes que para mí destacaron pero un poco la idea era esta entonces fueron dos días enteros de ocho de la mañana el primer día hasta las seis de la tarde o siete miércoles pasado el jueves fue desde ocho de la mañana hasta las nueve de la noche trece horas acabé muerta aún me estoy aún me estoy recuperando y eran ponencias científicas nada fácil de digerir hubo muchas cosas que no no fui capaz de entender obviamente pero muchas otras que sí al menos los puntos salientes y entonces como son ponencias científicas sobre resultados de investigaciones pues cuando presentan los científicos ya te hablan de la hipótesis que querían testar el método exactamente qué método utilizaron el resultado y la conclusión entonces de escuchar es bastante aburrido sobre toda la parte principal inicial el método si era un grupo de control o no porque al final la verdad es que no no forma parte de mi mundo pero me gustó porque hay un método y es algo que está además aceptado científicamente por la comunidad no es algo que se ha inventado una teoría y viene la fórmula delante un montón de gente que no saben cómo evaluarles así que son personas reconocidas que presentan trabajos reconocidos y lo último también que fue súper emocionante y entonces dos días de estos ponencias ponencia 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 todo el día la cosa que me dio mucha pena es que por la tarde no todas las ponencias no ocurrían en la misma sala grande que algún teatro grande sino que estaban repartidas al menos en cuatro salas entonces siempre por la tarde los dos días tuve que escoger una de esas cuatro salas no podía verlas todas en contemporáneo y no creo que tampoco estuviesen grabando todo lo que ocurrió en todas las diferentes salas así que siempre me quedé con la duda de he ido a la sala que tendría que haber ido hubiera sido mejor si me hubiese ido a la otra donde exponía no sé quién vale entonces esto fue la parte un poco para mí más difícil entonces vale fueron dos días la idea era esta presentar trabajos vale entonces había un montón de famosos de este mundo entonces eso también me apasionó porque hay un montón de personas que sigo hace muchísimos años y por fin verlos ahí en persona fue como qué emoción entonces uno de los primeros que vi fue el primer ponente el primer día miércoles que se llama Daniel Lieberman más adelante os escribiré sus nombres para que lo vaya los vayáis a buscar en internet esto si el instagram me deja descargar ese vídeo lo colgaré después en mi blog y os pondré todos los nombres de las personas que menciono para que las podáis buscar casi nadie está en instagram porque realmente están trabajando durante todo el día no como yo que estoy todo el día posteando pero bueno entonces el primer poniente que abrió el congreso el miércoles por la mañana fue Daniel Lieberman que es un biomecanicista estudia la biomecánica humana de la bipedestación es un crack además lo bueno que tiene es que está muy acostumbrado a hablar con personas no científicas y presentó de forma muy dinámica muy divertida todos lo pudimos entender súper bien cosa que no pasó con todo el mundo vale entonces muy engaging una persona muy dinámica y él nos habló él toda su vida bueno toda su vida profesional estudia estudia la bipedestación desde un punto de vista evolutivo cómo caminamos los humanos ahora cómo se caminaba antes cuando no éramos sedentarios ha ido a áfrica muchas veces a estudiar los pies la forma de andar y de correr de las personas que viven en un entorno un poco más natural más parecido a nuestra vida de cuando éramos cazadores recolectores y me encantó su ponencia entonces lo que más me gustó de lo que nos dijo es que en la medicina se sigue tratando el síntoma y no la causa y dijo que según sus estudios y su investigación en culturas donde no se llevan zapatos y donde se va descalzo todo el día no hay problemas ni de pies planos ni de facitis plantar ni de cintilla iliotibial esos problemas son ocurren muy raramente por decir casi nunca y su presentación nos habló ahí nos quería hablar sobre el rol de la fascia plantar y de la cintilla iliotibial en los humanos y en la bipedestación y como esto cambia desde cuando éramos monos gorilas y chimpancés me parece que hablo de estas especies las diferencias anatómicas y como a nivel de evolución cambió la forma de nuestra pelvis también como los fémures se insertan y toda la musculatura alrededor de las caderas y también como cambió la morfología de la fascia plantar a medida que nos fuimos desde vivir en árboles como hacen los monos a caminar por la tierra en fin y lo relacionado a biomecánica y la conclusión básicamente es que el problema de muchas de esas síndromes y síntomas que estamos viendo en la actualidad tiene que ver con el entorno ya no vivimos en un entorno natural y nuestro cuerpo no tiene la oportunidad de moverse de forma natural tampoco y que la forma incluso de correr ahora con zapatillas etcétera es antinatural y causa muchos de los problemas que vivimos en nuestro cuerpo como por ejemplo en este caso facitis plantar y inflamación de cintilla iliotibial y demostraba mostraba la diferencia en cómo es la zancada de una persona que vive en un entorno natural indígena por decir y va a cazar y la diferencia entre personas como nosotros cuando nos ponemos las pambas y vamos a correr usamos una biomecánica totalmente distinta más fatal para nuestro cuerpo en entornos modernos porque extendemos la pierna creamos un impacto mucho más grande sobre las articulaciones en fin fascinante he tomado apuntes igual un día pues expongo lo que me acuerdo pero un poquito esta forma de las que más me gustó porque sí también siento que estamos ahí tratando las síntomas y no las causas y me gustó ver una ponencia tan bien hecha sobre las causas y la diferencia entre lo que es una anatomía a vivir con esa anatomía en entornos actuales y lo que era cuando en otras épocas cuando éramos cazadores recolectores hace no sé cuántos millones de años qué más dijo bueno un montón de información sobre ese tipo de mecánica la diferencia entre los seres humanos y otro tipo de animales eficiencia biomecánica bueno un montón de cosas interesantes después de él hubo otra poniente que también fue como una de las más citadas a lo largo del congreso que se llama melody schwartz y ella habló sobre el sistema linfático en realidad no tiene que ver exactamente con las facias y ella de hecho dijo no he investigado nunca las facias pero me encantaría pero estaba nos habló de lo que es el espacio intersticial que es un lugar entre células bañado de fluido y qué pasa ahí y básicamente explicó que todo lo que creíamos sobre el sistema linfático y cómo funciona está siendo completamente revolucionado y parece que funciona de otra manera totalmente distinta muy fascinante no sé si os puedo hacer un resumen tan bueno porque es más complicado para mí de entender y de resumir pero básicamente a nivel de lo que estoy aprendiendo como osteopatador es interesante lo que dice porque este espacio intersticial extracelular bueno ahora os voy a perder un poco pero es un espacio relleno de líquido y antes parecía que era un líquido que se drenaba y ahí nos olvidábamos y luego el sistema circulatorio lo limpiaba o los pulmones o lo que fuera pero lo que se ha descubierto lo que se está viendo ella es que es un es un espacio que que está bajo mucha presión y cuya presión es regular regulada por el resto del organismo y la presión hidrostática en estos espacios microscópicos crea una especie de canales que los llaman pre linfáticos porque no son canales que pasan a través de tubos como los tubos linfáticos o como el sistema venoso pasa en un espacio extracelular que no supuestamente no entra dentro de un canal pero ahora que pueden hacer imágenes mejores gracias a la ciencia y tener todos esos líquidos de manera diferente pues lo que están viendo es que es un sitio que está bajo bastante presión y es como un río con diferentes corrientes y estas corrientes son canales de comunicación por lo que se puede por lo que se por lo que viajan diferente tipo de células incluso células cancerígenas antes incluso de llegar a canales linfáticos muy interesante muy interesante y sobre todo desde un punto de vista osteopático porque se trabaja mucho el tema de la de las presiones hidrostáticas en el cuerpo entonces hay muchos de los ponientes que la siguieron hicieron referencia al trabajo de ella parece que fuera bastante innovador aunque ya estaba súper nerviosa presentó puede ser un poco difícil entenderla pero luego mirando mis apuntes veo que estructuró muy bien su discurso pero a veces no le funcionaban las diapositivas los vídeos se la veía nerviosas y no ayudaba a entenderla también hablo de cómo funciona bueno otra cosa que aprendí es sobre el proceso inflamatorio parece que están teniendo más información sobre cómo funcionan el proceso inflamatorio nuestro cuerpo y cómo esto luego llega a causar adherencias fibrosis es decir un exceso de tejido conectivo que crea adherencias patológicas y que refuerza un estado de inflamación perpetua subclínica creo que la llaman es decir dolor que asociado con enfermedades crónicas o dolor crónico entonces ella también nos habló de cómo esto ocurre en el cuerpo y súper interesante de nuevo para mí desde un punto de vista osteopático porque la inflamación en osteopatía es algo que al que se da bastante importancia y en relación a cómo circulan los líquidos o no etcétera entonces aquí también ver cómo la inflamación empieza a crear adherencia a ese nivel micromicroscópico dentro del sistema pre linfático pues me parecía apasionante pero un tostón también a las nueve de la mañana y qué más os iba a decir después eso fue el primer día solo por la mañana después por la tarde me quedé también en una sala de conferencias creo que no sé todo bastante más difícil de asimilar la información porque ya parecía ya preparada para personas ya del ámbito científico no para personas como normales entonces me costó bastante más seguir los discursos pero me quedé en la sala elegí la sala en la que me quedé miércoles por la tarde porque el moderador de la discusión y de todas las presentaciones que iban a verse ese día era antonio steco el italiano que es hermano de carlas steco entonces empezó él con un pequeño discurso del que no me acuerdo nada sensacional la verdad y luego pues hubo otros ponientes pero de esta tarde no me acuerdo mucho es verdad en la ponencia más interesante para mí de esta tarde fue de una investigación muy pequeña casi dirías nada sensacional porque no usaba no usaba ni nuevas tecnologías ni nada súper especial pero fue la presentación a ver si la tengo aquí no me acuerdo si te me apuntes a veces sólo sacaba fotos en las diapositivas porque todos tenían su powerpoint preparado así esto es aquí a ver si tengo el nombre de la persona no tengo nombre de la poniente tengo que buscarla hola pero bueno por la tarde una de las ponientes que me gustó mucho su presentación fue por parte de una fisioterapeuta que realizó un estudio con personas en una casa para ancianos de edades por encima de los 80 años entonces su estudio estaba basado en medir y medir y comprobar el tipo de la calidad del tejido muscular en las personas ancianas por encima de 80 años entonces me encantó porque decía que la calidad del tejido muscular no se puede observar externamente por punto había personas ancianas con tejido muscular de muy mala calidad y tejido muscular de buena calidad pero externamente los dos grupos tenían el mismo volumen no es que uno fuera más raquítico por decirlo con una musculatura menos desarrollada mente que la gente sana con músculos más desarrollados no el bus el bulto y la masa muscular era igual lo que por dentro las personas con masa muscular de baja calidad estaba totalmente lleno de adherencias fibrosis las llaman es decir pegotes de tejido conectivo y células adiposas no por fuera del músculo como es como sería normal sino dentro del músculo y eso nos lo mostraban en imágenes tipo resonancia magnética entonces aluciné porque siempre asociamos masa muscular o bulto muscular con salud y fuerza y no es así tienes que mirar adentro de ese músculo que está pasando si es de mala calidad está lleno de adherencias y tejido adiposo y esto significa se traslada o lo que quiere decir es que esta persona no tiene potencia muscular estas personas estos viejitos con más de 80 años les pidieron de ser o sea de estar sentados en el borde de su cama y levantarse y ponerse de pie diez veces para ver los con mala para comparar la potencia muscular de personas con masa muscular pobre y más que muscular buena entonces las personas que tenían masa muscular pobre no pudieron ni siquiera levantarse de la cama diez veces seguidas no tenían la fuerza ni la potencia muscular por hacerlo entonces interesante a saber a medida que nos vamos haciendo mayor y ahora que tenemos una expectativa de vida tan alta lo importante que es tener nuestro cuerpo en buen estado porque a partir de los 80 años esto decía la poniente cada vez es más difícil de recuperar como la vuelta atrás cada vez es más costosa más difícil y más improbable a nivel estadístico entonces edad que se debe esta mala masa muscular a no moverse lo suficiente de hecho esas personas vivían en una casa en una residencia para ancianos en las que no caminan casi caminan muy poco siempre tienen asistencia y esto hace que un poco la comodidad y la asistencia de su vida hace que utilice muy poco su musculatura y que se vayan creando esas adherencias también estados de enfermedad prolongado es decir estar inmovilizado debido a una enfermedad una patología que ha durado mucho tiempo causa lo mismo entonces un poco la importancia de mantenerse activos a lo largo de la vida y sobre todo en edad avanzada para impedir que pase esto que genere nuestra masa muscular me pareció súper interesante luego en otras ponencias vi que esto es común en todos todas las personas de todas las edades es decir cuando tienes el músculo comprometido una serie de músculos comprometidos que crean problemas o falta en fin que no funcionan bien o crean dolor crónico siempre por dentro se puede observar fibrosis es decir adherencias gruesas relativamente junto con tejido adiposo y lo que cuando eres más joven eso se recuperar más rápido pero a medida que envejeces cada vez es más difícil recuperar ese tejido y la manera de recuperarlo es a través de movimiento y diferentes tipos de entrenamiento físico a veces con resistencia es decir pesa o no dependiendo del grado de de patología por decirlo así que os parece mucha información no yo era como era tanta información por así similar a lo largo del día que acabe muy cansada pero hice todo lo que pude para tomar apuntes que al menos tuviese en algún sentido y también es por esa razón que os cité hoy a esta hora porque así puedo hacer un repaso de todo lo que he aprendido antes de olvidarme entonces qué más esto fue lo más interesante de todo lo que vi el miércoles luego también descubrí que había esta sala con esta exposición ahí mira está muy bien que dice no hablaban de relación entre la alimentación y la calidad muscular solo sedentarismo y patologías no no hablaban de alimentación no nadie de los que estaban presentando tenía ponencias sobre la alimentación no es que no haya simplemente que el enfoque del congreso era más sobre tratamientos relacionados al movimiento o al masaje el tipo de terapias que hacemos es decir de terapia miofacial o rehabilitación del tipo fisioterapéutico nadie digamos negaba que la alimentación era un factor simplemente que no había ponientes que hablaban de esto porque no era un congreso de nutrición sino no hubiese sido era muy enfocado sobre un tema ah sí esto que descubrí la exposición de cadáveres plastinados que os encantó yo pensaba dios a ver si voy a ofender a alguien poniendo esas fotos pero la verdad es que a mí la anatomía me encanta y era un privilegio estar cerca de estos modelos porque primero eran recién hechos no sé si habéis ido a la exposición de bodis que viaja por el mundo yo ya la he visto no sé si tres veces en diferentes ciudades y es muy chula pero aquellos cadáveres son bastante polvorientos a mi parecer y mientras que los que tuve la oportunidad de ver ahora en el congreso creo que eran como recién creados o conservados y además que no estaban protegidos por ninguna caja de cristal ni nada no toqué a ninguno pero estaban ahí los hubiese podido tocar y tampoco estaba permitido sacar fotos pero una chica me dijo bueno no se pueden sacar fotos pero si quieres entonces hazlo entonces como podéis como habéis visto saqué muchísimas para tenerlas porque no me bueno es una oportunidad casi única en la vida de estar tan cerca de estos specimens no sé cómo decirlo estos cadáveres plastinados entonces la plastinación es un proceso medianamente nuevo de conservación de cadáveres inventado por lo puse en instagram ahora no me acuerdo un señor alemán del que también colgué documentales suyos donde él explica anatomía es bastante impactante el tipo porque tiene un aspecto muy tétrico no sé cómo decirlo gunter von hagen creo se llama en fin pero ha descubierto ese sistema que se llama plastinación que es a través de unos líquidos sintéticos y bolástico no sé si son materiales de dos componentes pueden inyectarlos en los tejidos y los tejidos se endurecen se conservan sin necesidad de formol que era la manera en la que hasta recientemente bueno y aún se conservan los cadáveres mucho más aparatoso el formol huele fatal es muy malo respirarlo siempre tienes que tener muy buena ventilación requiere de un montón de cosas mientras que la plastinación una vez que los cadáveres están preservados ya está es como una especie de momia entonces esas son las fotos que os enseñe que sé que os encantaron entonces se ve que ahora el gunter von hagen tiene un nuevo estudio a dos horas al sur de berlín ya no me acuerdo la ciudad que me dijeron y ahí es donde sigue su investigación y ahora ha podido plastinar es decir conservar en este modo diferentes diferentes tipos de fascias de hecho ha podido incluso quitar todo el músculo de un cuerpo y solo preservar la fascia había la fascia de la rodilla del codo me parece de diferente de un par de partes el cuerpo toda la fascia lata unos ejemplares muy chulos que se ve que es su nueva la nueva novedad de lo que ha hecho y luego curiosamente los científicos que explicaron sus descubrimientos el segundo día varios hablaron de que utilizan ya ese sistema de plastinación en los laboratorios para conservar el material que están estudiando muy interesante bueno si os gusta ese tipo de cosa aparte de esto que os iba a contar y bueno hubo había un montón de personas conocidas en ese campo os voy a dar un poco un descanso de la teoría ahora estoy haciendo tiempo para que podáis luego escucharme con el resto que os voy a contar entonces vi a leslie kaminov que es famosísimo por su libro anatomía del yoga fui a saludarle porque conozco una alumna suya entonces me acerqué y le dije hola me encanta verte aquí qué bien y tal súper majísimo el tipo quien más había estaba tom meyers que es el que publicó el libro vías anatómicas que es un rolfer de formación que bueno por problemas políticos dentro de la institución del instituto rolfing pues creó su propia su propia manera de trabajar el cuerpo que se llama kmi están basados principalmente en inglaterra y en su distante estaban creo que los mejores libros de anatomía de todos o sea había muchos libros bueno pero los de que estaban en el stand de tomaya me gustaron un montón me compré este con fotitos de verdad de cadáveres es como un libro de anatomía pero que te muestra cómo estamos hechos por dentro de verdad va muy bien muy diferente de los dibujitos nada que ver qué más hubo un anatomista que también me encanta tiene un montón de material gratuito en internet y he mirado sus disecciones de cadáveres son geniales y el tipo es bastante friki me encanta posteo una foto con él en instagram porque me hizo muchísima ilusión verlo en persona quién más de año libreman el biomecanicista que os conté antes carlas teco me encantó verla también en persona de fama también vi una señora con la que realicé un workshop este verano en praga sobre cómo manipular tejido cicatricial y sobre todo cicatrices una persona que tendrá 80 años y no para de viajar por el mundo enseñando alucinante ella se formó como rolfer en el año que yo nací tengo 44 años imagínate lo que sabe entonces a ella la vi también que bueno otros colegas a viviana que siempre nos vemos en instagram que es una rolfer que está en benicastin por fin nos fuimos en persona y posiblemente la entrevistaré para mi blog así que la conoceréis vosotros también bueno hay colegas personas que nos conocemos haber coincidido en varios workshops en fin hay un montón de personajes famosos que por fin pude ver en persona y cuando me y con algunos me atrevía a saludarles tom myers lo vi súper cansado entonces no le dije nada pero me moría de ganas de hacerme una foto con esto también vale entonces que os cuento más el el jueves hubo un montón de otras ponencias hubo la ponencia de carlas teco ella está se ha especializado en el estudio de las fascias del tejido conectivo y como de histología básicamente como estos tejidos varían en en función de dónde están en el cuerpo bueno todo el mundo enamoradísimo de ella a ver no me acuerdo qué nos contó bueno ella decía que diferentes tipos de fascias a nivel de intervenciones manuales necesitan de diferentes tipos de tratamiento que sería interesante ver según las propiedades de estas fascias qué tipo de tratamiento les iría mejor esto me gustó me pareció como muy sensato ¿qué más? Paul Hodges hubo un señor australiano que habló también de la... en estados de inflamación subclínica que pasa con los músculos sobre todo los músculos de la espalda como los erectores espinales y tal y también ahí cuando hay una inflamación crónica sub... ¿cómo lo decía? subacute no aguda pues en esos tejidos también se suele encontrar más adherencia más tejido adiposo y eso se puede invertir solucionar a través de movimiento cierto tipo de movimiento entrenamiento físico como una especie de rehabilitación específica y que es importante que la gente enseñar a la gente cómo moverse para mantener su musculatura en un buen estado y si no saber cómo rehabilitar esas lesiones de forma más específica que aún no no es lo que se está haciendo en el campo actual y también habló de la conexión entre la inflamación muscular y lo que pasa en el cerebro también empiezan a activarse diferentes partes del cerebro bajo estados de inflamación y estos mejoran a medida que el cuerpo mejora también mediante el movimiento interesante también hubo el segundo día los ponientes eran mejor en el sentido de que se entendía lo que estaban explicando el primer día fue un poco bastante más tostón luego hubo otro un especialista en patologías de hígado que también habló de él un poquito lo que decía melody schwartz el primer día pues un poco habló de cosas parecidas de como el líquido intersticial pues se empieza a ver de otra manera ahora que podemos se puede ver de otra manera él explicó que básicamente nuestra visión de la anatomía depende del tipo de tinte que hemos podido usar hasta ahora en los cadáveres porque al estudiar los tejidos para ver las células etcétera se usa un tinte que sólo viene absorbido por ciertos tejidos y después cuando pones esto debajo un microscopio pues estos tejidos están resaltados normalmente bueno en rosa los otros tejidos no y entonces pues aparecen las paredes celulares etcétera pero ahora que se pueden tener otros tipos de sustancias con muchos más colores y verlos de hecho en movimiento en espécimenes vivos pero animales no personas bueno unas historias ahí en fin que que podemos ver el funcionamiento a nivel historiológico de los tejidos de otra manera entonces que la visión del cuerpo de lo que hasta ahora y de aquí en adelante está cambiando porque teníamos una idea del cuerpo como todo un circuito cerrado donde todo era cerrado una célula un músculo un esto no otro y ahora cada vez se está viendo que esto no es tan cerrado que el cuerpo está constantemente cambiando y si empieza a ver como una nueva visión del cuerpo y sobre todo a nivel de tejidos también entender mejor cómo funcionan cositas de ese tipo que más hubo una ponencia que me encontró que fue al final de todo fue de no sé si es John Claude pero de apellido es Gimberto ya os acordaré su nombre después pero él se hizo famoso hace años con un documental que se llama Strolling under the skin un paseo debajo de la piel y a partir de ese documental se ve que hizo no sé si 8 más ahora nos presentó su último documental que de momento es inédito pero está a punto de salir y en ese documental habló de cómo según él el tejido conectivo es el esqueleto real del cuerpo y sobre ese esqueleto de tejido conectivo todo el resto se empieza a rellenar los huecos y a especializarse a nivel de células y de tejidos y lo explica de forma visual muy clara con unas imágenes preciosas realmente muy bien realizado su documental no me acuerdo ahora el título pero John Claude Gimberto o John Paul no me acuerdo de cómo se llama su primer nombre pero Gimberto él es un médico cirurgiano especializado en túneles carpianos pero que empezó a grabar imágenes ortoscópicas cuando hacía cirugías y viendo lo fascinante que es el tejido conectivo su textura su forma y cómo no se parece en nada en personas vivas con el modelo anatómico que nos presentan en los libros también porque por la forma de conservar los cadáveres que una vez que se conservan con formol pues todo el tejido se vuelve super acartonado y se ve de otra forma y todas las partes más líquidas empiezan a desaparecer también entonces él empezó a cambiar nuestra manera de ver las fascias y en conjunto pues toda la ciencia también ha ido acompañando cada vez tenemos maneras más precisas de ver cómo funcionan estos tejidos de verdad en personas vivas o en animales para entender su funcionamiento y un poco la visión de la anatomía está cambiando y bueno el documental de Gimberto para mí destacó bastante porque nos pudo explicar de forma muy visual muy clara como este tejido el tejido conectivo y por lo tanto todo el cuerpo está constantemente adaptándose a lo que pasa en nuestro cuerpo no es algo fijo es algo que constantemente se adapta en respuesta a lo que hay o bien en el entorno o internamente que también es algo que explicó otro señor que ahora no me acuerdo su nombre que era creo que un biomecanicista también que hablaba de que todos los modelos con los que hemos estudiado la estructura humana hasta ahora son incomprobables hasta ahora hemos estudiado la biomecánica del esqueleto humano con reglas matemáticas con un montón de modelos que aunque tengan mucha lógica para nosotros los humanos a nivel cerebral no estos modelos no han sido ni pueden ser comprobados a nivel real no hay una manera de comprobar esas teorías y ahora pues hay nuevas maneras basadas en un sistema que en vez de estar cerrados son abiertos con los que se puede entender mejor el funcionamiento de la biomecánica la estructura humana incluso hacer como predicciones de cómo puede seguir el cambio de un cuerpo en un estado patológico como una escoliosis por ejemplo ahora no hay un modelo predictivo que dices bueno esa persona su escoliosis ahora va a empeorar hasta ese punto y luego se va a parar no tenemos ninguna manera de saber qué es lo que pasará estamos a la espera pero se ve que nuevos modelos de estudiar el cuerpo y de entender la estructura del cuerpo que consiguen unas previsiones super precisas ahora no me acuerdo cómo se llama ese sistema pero la idea es que está basada en que nuestro cuerpo no es algo fijo sino es algo adaptable que cambia entonces si tomamos en cuenta todas las variables que inciden sobre el cuerpo a nivel matemático predictivo podemos tener una idea bastante más precisa de cómo va a evolucionar comparado con esa idea muy estática y muy fija del cuerpo me gusta mucho además que coincide con cosas que estoy aprendiendo en osteopatía por personas que ni siquiera saben que existen estas teorías pero que a nivel intuitivo la ven por tocando tantas personas en fin cositas de ese tipo a ver qué más aprendí estoy mirando los apuntes a ver si hay alguna cosita más que no os he mencionado pero creo que un poco eso es el resumen que os puedo ofrecer en ese momento sí básicamente esto que toda la anatomía que hemos conocido hasta ahora está el modelo está cambiando bastante y a ver qué trae la anatomía del futuro pero me gusta porque es un modelo más sí sí esa idea de de basar la anatomía más en sistemas abiertos que cerrados me gusta es entender que las personas y los cuerpos cambian que es algo que todos hemos visto pero igual que hasta ahora no no hemos podido como medir ni cuantificar qué dice ese frame totalmente de acuerdo ahora se habla de probabilidad diagnóstica y no certeza diagnóstica claro a biotermodinámico vio algo con la palabra termo pero era la manera de predecir el desarrollo de una escoliosis basado en este nuevo modelo bueno no os puedo decir más esto ya se sale mucho de mi ámbito y mis neuronas igual no llegan a tanto pero me pareció muy interesante el planteamiento y que muchos científicos se estaban de acuerdo con el con que estamos tratando síntomas y no entendiendo bien las causas también porque el modelo sobre el que nos hemos basado como que no nos ayuda a entender las causas y muchas de las presentaciones eran su esencia era mira hasta ahora hemos visto este problema desde esa perspectiva pero si lo vemos desde aquí cambia la historia completamente y esta es una avenida mucho más interesante de explorar porque nos abre muchas más posibilidades y cuestiones importantes básicamente esto ah luego hubo un par de ponencias de anatomía como muy específicas pero interesantes más sencillas de entender sobre por ejemplo descubrimiento de nuevos nervios es decir no es que han aparecido ahora y son nuevos sino que antes no los habían visto pequeños nervios en la parte frontal de la columna que pueden explicar dolor de espalda localizado en cara en casos de hernias frontales que es algo que hasta ahora las hernias frontales se supone que son asintomáticas esto es siempre lo que he estudiado yo pero resulta que las hernias hacia adelante pueden dar síntomas de dolor localizado porque aunque no haya un pensamiento de las raíces nerviosas que salen en la típica foto de la hernia donde se piensa la raíz nerviosa que sale de la médula hacia atrás en las hernias frontales pues hay unos pequeños tendones unos pequeños nervios que son sensitivos y que pueden causar un dolor localizado y saqué un montón de fotos en las diapositivas de anatomía y me lo quiero estudiar como más detenidamente porque puede ser interesante a nivel osteopático luego también que otra cosa así nerd de anatomía que el nervio femoral que pasa por debajo del ligamento inguinal delante de así cerca de la ingle por la parte frontal del fémur el nervio femoral que siempre hemos entendido que tiene esta única salida parece que no que tiene otra extensión que pasa por encima de la cresta ilíaca y puede explicar sintomatología de como si fuera un pensamiento del nervio femoral aunque el nervio femoral no se vea pensado porque tiene esta otra rama que acaban de descubrir junto a un nuevo ligamento que también acaban de descubrir unos japoneses fueron estos en fin, y que puede explicar cierta sintomatología de dolor que hasta ahora no ha tenido una explicación plausible cosas de estas, en fin esto es todo lo que yo me pueda acordar de toda la información que he intentado meter aquí a saco durante no sé cuánto eran, 48 horas básicamente y esto es mi resumen más resumido veo por los comentarios que os ha gustado escuchar todo esto espero que os haya sido enriquecedor espero no haberme dejado nada pero un poco os quería dar os quería explicar de qué iba el congreso porque muchos creo que tenían la impresión de que era como un workshop o un taller para terapeutas manuales para nada y aunque hubo workshops adjuntos en los días anteriores y posteriores pero como era todo tan caro, solo yo podía ir al congreso y... ¿qué más? sí, un poco explicaros de qué iba el congreso las ponencias que a mí más me han impactado que más me han parecido interesantes un poco la visión de la anatomía actual que está bastante cambiando comparado con lo que hemos recibido hasta ahora no porque nadie nos ha intentado engañar simplemente porque la tecnología nos ofrecía una perspectiva bastante limitada y a medida que la tecnología avanza pues nuestra visión también muy interesante y no sé qué más sé que muchos me habéis preguntado muchos, algunos me habéis preguntado sobre la conexión entre la fascia que recubre el pericardio el diafragma, qué significa esto os lo contaré otro día porque ahí en la conferencia no nos hablaron de esto pero yo estas fotos las saqué porque a nivel osteopático esto sí tiene una explicación muy interesante y como ahí se veía todo tan claro en el cadáver de una persona real comparado con los dibujitos de los libros pues me encantó hay más que uno de los ponientes de anatomía nos dijo que a veces en los libros los artistas se toman libertades artísticas y creo que se estaba refiriendo en especial a Netter que es como la biblia de la anatomía sus dibujos son tan precisos, tan bonitos que todos en osteopatía lo vamos estudiando y cuando nos dijo bueno esto no es exactamente así este tipo se ha tomado una licencia artística me quedé en plan ¡Dios! en fin, estas cositas pues nada, gracias por escuchar esto esta condensación gracias por vuestros comentarios y vuestras preguntas ya si tenéis otras cosas que me queréis preguntar en relativo a esto lo podéis hacer dejándome por mensaje privado o dejándome un comentario debajo de mi último post que salía yo con mi ¿cómo se dice? lanyard yo no me acuerdo en castellano en fin, con mi etiquetita con mi nombre de la conferencia muy gracioso ¿vale? entonces lo dejo por aquí a ver si instagram me deja descargar esto para poderlo postear en mi blog y poneros todos los nombres de los ponientes que he mencionado para que los vayáis a buscar porque los que hacen trabajos muy visuales merecen la pena porque con pocas imágenes te cambian totalmente la idea de lo que estás mirando que es un poco la idea ¿vale? gracias gracias saludos a todos nos vemos pronto chao 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 chao